¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. En verdad me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo. ¿Qué creen? ¿Que me pidieron de favor que hiciera unos jabones para pieles con acné o pieles grasas? Recuerden que yo no soy dermatóloga ni cosmetóloga ni nada de eso. Simplemente soy una persona que siempre está pues checando qué cosas nos pueden servir y compartiendo también secretos de la abuela. Ustedes saben perfectamente que las abuelas son sabias y de ahí yo les he compartido muchísimos tips que me parecen geniales. Así que ¿quieren ver cómo se hacen estos jabones? No se muevan de ahí y vamos por los ingredientes. En muchos comentarios me han dejado saber que les cuesta bastante trabajo conseguir la glicerina ya sea la opaca o la cristal y que por eso pues no han podido elaborar estos jabones. Así que hoy vamos a hacer estos jabones con jabón neutro en lugar de estar usando la base de glicerina. Así que ya no tienen ningún pretexto para poder elaborar estos jaboncitos y son con ingredientes que tenemos a la mano. Así que ya no hay pretextos amigos y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Para este jabón vamos a necesitar miel. Esto es opcional amigos. Aceite ya sea de limón, de romero, de lo que ustedes tengan, pero esto es opcional. Vamos a ocupar también carbón activado. Este lo consiguen muy fácilmente en cualquier farmacia o droguerías. Lo venden en pastillas o así en polvito como este. Alguien ya me robó aquí carbón. Voy a investigar amigos. Aquí está el jabón neutro. Este es, estoy usando este que se llama jabón lirio. Puede ser también de la marca Gris y cualquier jabón simplemente que sea neutro. Y ya lo tengo aquí perfectamente picadito para que sea mucho más fácil pues que quede este líquido. ¿Vale? Aquí está. Vamos a ocupar una cuchara sopera. Y para mezclar pueden ser palitos, una cucharita de plástico o de madera. Recuerden por favor que todos los utensilios que ocupemos para elaborar este tipo de manualidades o de productos tiene que ser con cosas que ya no vamos a usar para guisar, para cocinar, porque se puede quedar como el olor a perfume y demás. Todo esto ustedes ya lo pueden guardar y lo pueden tener así para estar elaborando pues diferentes tipos de jabones. ¿Va? Y para que no tengan pretextos, les repito, vamos a usar diferentes tipos de moldes. Estos son de silicón. Son de los que se usan para hacer pastelitos o chocolates amigos. O simplemente una tinita de estas de mantequilla o margarina. Cualquier contenedor. Y si no, pues estos de figuritas. También vamos a ocupar este plástico film que sirve para emplayar. Me preguntan muchas veces que qué es emplayar. Bueno, emplayar es envolver productos o alimentos con este plástico que usamos en la cocina. ¿Por qué tenemos que protegerlo? ¿Por qué tenemos que emplayar los jabones? Para que no se contaminen, que no se llenen de polvo y se contaminen y así, bueno, pues si los cuidamos nos van a durar mucho tiempo. Es todo lo que necesitamos amigos, así que manos a la obra. Bueno amigos, hay varias formas de derretir este tipo de jabones. ¿Cómo puede ser? En baño María, otra manera sería por ejemplo en una parrilla eléctrica, directamente también en el fuego. A mí me parece más rápido, más práctico en el horno de microondas. Alguien me comentó que ya no debo de recomendar que lo metan al horno de microondas por las radiaciones y demás. Tal vez esta persona tenga razón, pero bueno, a mí se me hace más fácil en el horno de microondas. Lo vamos a estar metiendo de 15 en 15 segundos para que no se nos vaya a hacer feo. O sea, es poquito, lo sacamos, mezclamos, otros 15 segunditos y así hasta que quede totalmente líquido. Así que voy corriendo, no me tardo. Miren amigos, como podrán darse cuenta, este tipo de jabón no queda totalmente líquido como los otros jabones que les he compartido. Que he usado la glicerina opaca o la glicerina cristal. Simplemente quedó muy blandito para poderlo manipular. No importa si está perfecto amigos. Ahora vamos a colocar una cucharada de miel. Ay, no se vayan a dormir amigos, ahorita ahí viene la miel. Es una cucharada sopera la que vamos a necesitar. Ustedes saben que la miel ayuda a cicatrizar, si sabían eso amigos, regenera la piel y ayuda a cicatrizar, es buenísima. Y también vamos a ocupar una cucharada cafetera de carbón activado. Ay. Eh. Acaba de pasar un accidente. Una cucharada de carbón activado y vamos a mezclar perfectamente bien para que se integren todos los ingredientes. Incluso pueden ocupar sus manitas, el jabón no está tan caliente. En total lo metí un minuto con 20 segundos. Lo estuve metiendo, recuerden, poquito a poquito. Y así vamos a estar mezclando para que todo, todo se integre. Si es necesario volver a meter al microondas un ratito, no pasa nada amigos. El chiste es que quede como una pastita. Agregue una cucharada de carbón activado. Si ustedes no lo consiguen así en polvito, entonces son más o menos como 10 pastillitas y las tienen que triturar. Ya sea poniéndolas en una servilletita y con algo la golpean hasta que quede hecha polvito y listo. Bueno, así voy a estar un ratito mezclando todo muy bien amigos. Bueno amigos, aquí ya quedó listo. No importa si les quedan unos trocitos de jabón. Lo importante es que se integren pues todos los ingredientes. Ya están perfectamente integrados. Y ahora los vamos a vaciar. En cualquier molde que tengan no es necesario engrasar. Lo vamos a vaciar. Puede ser con la cuchara, con la manita, como ustedes quieran. Y vamos a oprimir pues para que quede bien compactito y listo. Y esperar pues a que cuaje o solidifique bien esto y listo. Para el siguiente jabón lo que vamos a necesitar es nuevamente el jabón neutro. He estado ocupando únicamente una barrita. Y cada barrita trae 120 gramos por si les interesa saber el peso. O sea aquí tengo 120 gramos. Voy a estar ocupando en cada uno de los jabones 120 gramos. Entonces aquí ya lo tenemos partido en pedacitos. Vamos a ocupar el jugo de un limón que viene siendo más o menos como una cucharada sopera. Vamos a necesitar ácido acetacil salicílico que es la aspirina. Pero yo lo compré en genérico y este es su nombre. Ácido acetacil salicílico. Y lo pulvericé. ¿Cuántas pastillitas ocupé? En esta cajita venían 20 amigos. Yo ocupé... 2, 4, 6, 8, 10. Si venían 20 yo ocupé toda una tirita. Y la trituré. Y quedó así pues hecha polvito. Y es todo lo que vamos a necesitar. Un contenedor para poderlo poner aquí que quede ya nuestro jaboncito. Así que vámonos nuevamente al horno de microondas. Y lo vamos a estar metiendo de 15 en 15 segundos. Aquí ya ablandé el jabón. ¿Qué creen que es más difícil trabajar este jabón que la glicerina? Me dicen es que con la glicerina es muy difícil. Pues a mí se me hace mucho más fácil amigos. Tal vez sea cuestión de práctica, pero bueno. Aquí ya tenemos el jabón, como pueden darse cuenta, súper suavecito. Parece como mantequilla. Y es cuando vamos a agregar la cucharada sopera de jugo de limón. Y las 10 aspirinas o el ácido acetacil salicílico. Y vamos a mezclar perfectamente bien. Aquí es momento de que pueden agregar, por ejemplo, si quieren, una cápsula de vitamina C. O también pueden agregarle aceite de limón. Yo sí le voy a agregar tantito, amigos. También pueden agregarle algún colorante, alguna esencia. Yo lo quiero así. Amigos, siempre debemos usar un bloqueador solar. Pero si estamos, por ejemplo, aquí utilizando limón. Pues si salimos así a la calle, nos va a salir contraproducente. Porque nos podemos manchar. Siempre usar bloqueador solar. Pero cuando usamos cítricos, con más razón, debemos de aplicarnos muchísimo bloqueador solar. Y de preferencia usar estos jabones en la noche, amigos. Es mucho más efectivo. ¿Cómo tienen que usarlo? Bueno, simplemente lavan perfectamente su cara. Ya que la lavaron bien, con cualquier jabón, con agüita, limpiada, como sea. Entonces van a agarrar su jaboncito. Van a hacer mucha espuma. Lo van a aplicar en su cara. Y se lo van a dejar más o menos como 10 minutos. Si sienten que les pica o algo, ya saben, enjuagar de inmediato. Pero si lo dejan 5 minutitos, es suficiente. Enjuagan perfectamente bien. Y cuando se sequen la cara, el rostro, no lo hagan de manera brusca. Es como a toquecitos con la toalla. Con la toalla como a toquecitos para no irritar la piel. Y después usar sus cremas y todo como siempre. Lo que les haya recomendado el dermatólogo. Bueno, aquí ya está perfectamente mezclado todo. Y lo vamos a vaciar en nuestro molde. Que viene siendo, pues, este. No necesitan engrasar, amigos. Y como no es glicerina la que estamos ocupando. Entonces, esto solidifica mucho más rápido. O sea, se hace como durito. O bueno, como cuaja, como dicen en mi pueblo. Y lo vamos a emparejar, pues, para que quede lo más bonito posible el jaboncito. ¿Vale? Ahí está. Amigos, aquí tenemos, otra vez, 120 gramos de jabón. Que viene siendo una barrita. Lo tenemos perfectamente picadito. Y luego vamos a necesitar romero. Puede ser seco o puede ser fresco. Este ya está sequecito. Méanlo. Híjole, es uno de mis aromas favoritos, amigos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar todo el romerito así. Todas las ramitas. Pero esto no lo van a tirar, amigos. Porque este tiene un gran concentrado de las propiedades. Entonces, esto lo vamos a hacer. Ay, aquí traigo jaboncito. Esto lo vamos a hacer así como trocitos. Todo se tiene que trozar. Ahí está. O trocear. No sé cómo se diga. Bueno, todo así. Y lo vamos a poner a hervir con media taza de agua. Lo vamos a poner a hervir más o menos como unos 10 a 15 minutos a fuego bajito. Ya que hirvió, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar así un buen rato hasta que se enfríe y después lo vamos a colar. Y bueno, así es como queda, amigos. Huele bastante, bastante fuerte, bastante rico. Y aquí también tengo una cápsula de vitamina C. En el otro video de encapsula rosas de jabón, me preguntaron que para qué sirve la vitamina C. Pues bueno, amigos, la vitamina C activa la síntesis del colágeno. Es reparador epidérmico, minimiza la irritación y hace que se absorban más rápido todas las cremas que nos ponemos, todos los tratamientos. Mejora la textura de la piel y ayuda, por ejemplo, a alisarla. Queda así súper lisita, entre otras muchísimas propiedades. En otro video les voy a comentar todas las propiedades que tiene la vitamina C, ya sea usándola o untándola, amigos. Para quienes tenían la duda, bueno, pues aquí ya está. Y vamos a ocupar también una cucharada sopera, que no sé dónde la dejé. Nuevamente nos vamos al horno de microondas para suavizar el jabón. De 30 en 30 segundos, ya me di cuenta que no es necesario 15. Si lo metemos 30 segundos, no le pasa nada al jabón. Entonces 30 segundos, luego lo volvemos a meter 30 segundos y por último 15 segundos. Es lo que me funcionó con los dos jabones anteriores. O sea, en total fue 1 minuto 15 segundos, pero de 30 en 30 y luego 15. Ya hablan del jabón. Si lo hacen a baño María o baño de María, sí queda así como más líquido, amigos. Pero a mí me gusta así. Bueno, ahora le vamos a aplicar la cápsula de vitamina C. Este es opcional también, amigos, pero pues tiene muchas propiedades. Si la pueden conseguir, mucho mejor. ¿Dónde la compré? En una farmacia cualquiera. Incluso en las simis también la venden. No importa la marca. Nada más la piden así. Cápsula de vitamina C. Y vamos a agregar dos cucharadas soperas. De nuestro líquido donde estaba aquí el romerito. Le puse tres, amigos. Ya me parezco marisol pink, pero bueno. Es normal que lo sientan un poquito durito porque es el cambio de temperatura, amigos. Podrían agregar todo al mismo tiempo y estarlo metiendo así en el microondas. Pero yo prefiero así. Siento que queda mejor. Pero atrévanse a experimentar. Simplemente con que pongan los ingredientes necesarios y atrévanse a experimentar, amigos. Vamos a mezclar todo muy bien. Súper fácil. Miren, amigos, para que quede más bonito, voy a poner dos gotitas de colorante. Para que le den nada más un poquitito de color. Si no lo quieren agregar, no hay ningún problema. Yo aquí quise que quedara un poquito como verdecito. Pues para diferenciar mis otros jabones, amigos. Porque el de carbón activado pues sí está negro, pero este se vería igual de blanquito que el que hicimos con el limón y las pastillas de ácido acetacil salicílico. Entonces, pues para que se vea diferente. Este molde de silicón tiene diferentes figuritas. Es para hacer pues galletitas, chocolates, pero yo lo compré para hacer mis jabones. Tiene diferentes figuritas. Y bueno, voy a ver para cuántos me alcanza. Nada más es poner una cucharadita y vamos oprimiendo. Pues seco la mano, con un palito, con lo que quieran. Hasta llenar todos los huequitos. Depende de la figurita que quieran hacer. Amigos, ¿qué les parece si en lo que están nuestros jabones mando unos saluditos muy rápido? Ya tiene mucho que no lo hago. Y me han estado pidiendo saludos, así que van con todo mi cariño. Y estos son para Charis Piña. Muñequita hermosa, de verdad te deseo una pronta recuperación. A Isa Isa y a su hermosa hija Nina. Que me comenta Isa Isa que su hija le dijo la vez pasada. Oye mami, ya está sonando tu campana esa de activación. De seguro tu Adriana Adri ya subió algún video. Así que aquí está tu saludo. La verdad es que me encanta que estés al pendiente de mis videos. Nina hermosa, besito para ti muñequita. Bueno, también para Luz, Nidia Mosquera, Hortensia Ramírez, Gabriela Estrella, Laura Riverol, Maritza García, Leticia Fernández, Lorena Castillo. Saludos hasta Costa Rica y que te vaya muy bien en este negocio de jabones que quieres emprender. Ana Karen, Sky Ramírez, Marisela Mena Araiza, Julieta Lazarte, Cecilia Olivares, un abrazo hasta Chile. Mariana Díaz P, Jimena Grijalva, también que te vaya muy bien en este negocio que quieres emprender de jabones. Viviana Estrella, Silvia Suárez, Besotes hasta Canarias. Concepción, Morán, Jaso. Sabes que te queremos un montón mi querida Conchita. Bueno, estos son todos los saluditos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal quedaron los jabones. Amigos, hoy no me siento tan feliz porque no me quedaron muy bonitos los jabones. Tal vez tenía que hacerlo con más calmita, pero ando, la verdad, bien acelerada porque voy de salida. Pero quise grabarles este videito para que el sábado ya esté listo. O sea, ustedes lo van a estar viendo en sábado. Hoy es martes. Entonces, no están muy bonitos, pero lo importante es que están bien efectivos. ¿Vale? Los vamos a desmoldar. Vean, no les pusimos nada de grasa. Y nada más vamos a dar un golpecito y listo. Ya salió nuestro jabón. Que aunque no está bonito, amigos, pero lo hice con mucho cariño. Aquí está. Ahora lo vamos a emplayar. Quiero que vean cómo se emplaya. Para las personas que tenían duda de qué es emplayar, no entendían, pues es este plástico que es el que usamos para la cocina. Me preguntan también que si pueden emplayar con otro tipo de cosas. Desafortunadamente, no, amigos, porque ni siquiera usando papel encerado les va a quedar. Tiene que ser por desgracia. Digo por desgracia porque ya sé que estamos cuidando nuestro medio ambiente, pero es muy poquito el que vamos a necesitar. Vamos a cortar. Puede ser incluso con la mano. Calculando el tamaño de nuestro jabón. Y simplemente, pues lo vamos a envolver perfectamente bien. Este plástico me choca porque se pega horrible. Lo vamos a tomar así. Y vamos ahí jalando el plástico hasta hacia atrás. Pues para que quede perfectamente forradito. Y así vamos a evitar que se nos vaya a estar contaminando y que así ya no nos vaya a durar mucho tiempo, amigos. ¿Vale? Esto es emplayar. Ahora sí lo voy a hacer con mucha calmita, amigos. Miren, amigos, después de todo, pues no quedó feo. Sí quedó lindo. Yo tengo más experiencia con la glicerina que con el jabón neutro. Pero de todas maneras, lo importante, les repito, es la eficacia que tiene. Salen bastante buenos. Y miren, sí quedó bonito. A ver, vamos a sacar otro. Con cuidadito. Ahí está también. Esta es una florecita. Y ahorita les voy a poner el plástico film, pues para que se conserven por más tiempo. Ahora vamos a desmoldar este. No estoy haciendo trampa. No sé si efectivamente tomó esta forma. Pero bueno, vamos a abrirlo. Bueno, no se marcó muy bien el corazoncito, amigos. Pero bueno, tiene bonita forma de todas maneras. No es el clásico jabón aburrido. ¿No creen? A ver este qué tal tiene. Que era un corazón, pero miren, se despansurró todo. Pues no quedó. Quedó como piedrita. Pero bueno, no le digan a nadie. Ahora vamos a emplearlos, amigos. Miren, amigos, me decidí hacerles unos jabones con glicerina. Con la que siempre manejo todos mis jabones. Para que vieran, pues ya a detalle cómo queda. Para mí es mucho más fácil manejar la glicerina. Siento que queda más marcadito todos los detalles. Aquí está, por ejemplo, el corazoncito. Aquí están diferentes tipos de florecitas. Una estrellita. Parecen de chocolate, amigos. Esto no los vayan a dejar cerca de los niños. Porque si no, se los van a comer. Voy a desmoldar ahorita este. Usé los mismos moldes. Aquí está este. De hecho, todavía está aquí chorreadito de la glicerina. Para hacer estos. Igual en el que hicimos el otro con este tipo de moldecito. Bueno, lo vamos a sacar. Aquí le piqué un poquito de romero. Pues más que nada como para decorar. Vamos a sacarlo. Recuerden que nada más son unos golpecitos y sale. ¿Cuánto tiempo deje estos jabones? Más o menos como entre 15 y 20 minutos para que se hagan duritos. Los que son con jabón neutro, pues casi en menos de 5 minutos están listos. Aquí está el jabón, amigos. Este está hecho con romero. Ese es por la parte de atrás. Aquí nada más es cosa de emparejarle un poquito. ¿Cómo lo pueden emparejar? Con un poquito de agua o simplemente con el calor de sus manitas. Le van pasando por aquí. Pues para que quede bonito. También el chiste es de que queden bonitas las cosas. Pero lo realmente importante es lo efectivo que resultan, amigos. Aquí está. Y estos fueron con carbón activado. Ya no hice el de las aspirinas. Pero bueno, también quedaría así durito, igual que este. ¿Qué glicerina ocupé? Es esta, amigos. Puede venir así en un bote. Puede venir en bloques. Aquí está el bloque adentro. El original de aquí, la glicerina original, parecía como si estuviera líquida. Y tenía esta forma. Y como me sobró el botecito, aproveché para meter aquí mi cubo. Porque este me lo vendieron en bolsa de plástico. Entonces, lo vacié mejor aquí. Si quieren ver más a detalle cómo se trabaja la glicerina, porque no les quise hacer muy largo este video. Es súper fácil. Con este ya serían cuatro jabones que hago. Este es con jabón neutro y con glicerina, base de glicerina o jabón de glicerina. Y los otros tres videos son con pura glicerina, ya sea opaca o cristal. Un video se llama Jabones en espiral. Otro se llama Cinco ideas de jabones artesanales. Y el más reciente que subí se llama Encapsulas rosas de jabón. En este último les explico perfectamente los tipos de glicerina que hay. Resuelvo todas las dudas que tengan. Les doy muchísimos tips. Así que, pues les aconsejo que vayan a verlos. Pero realmente es súper fácil. Ahora los voy a emplear y les voy a mostrar ya al final cómo quedaron todos. Si no van a usar todos de inmediato, se hicieron varios. Una forma de colocarlos bonitos es usar este tipo de material. Yo le llamo Zacate. No sé qué otro nombre tenga, amigos. Es como un hilito. Es como mecatito y lo hacen como rollito. Bueno, yo lo extendí y lo puse aquí. Y inicialmente se los iba a poner en esta tinita, pero no iban a caber. También esta tinita está bien bonita. Entonces ya ustedes deciden de qué manera los colocan. Recuerden que estos que están aquí fueron con el jabón neutro. Les puede servir para negocio también, amigos. Simplemente pues los envuelven bonito, escogen moldes bonitos, los hacen con calmita. Y les aseguro que sería un excelente negocio. También para obsequiar pueden imprimir algunas notitas donde diga qué ingredientes le pusieron. Y están perfectos para vender, amigos. Estos son con jabón neutro. Y estos que voy a poner a continuación ya son con la glicerina. ¿Qué les parecen estas ideas? Si tienes la piel grasa, si tienes la piel con acné, estos jabones te van a ayudar muchísimo. Pero por favor no dejes de visitar a tu dermatólogo y seguir todas las indicaciones que te dé. Esto es como un auxiliar para que puedas sanar más rápido. Les repito cómo se usa. Se lavan su carita y se ponen cualquiera de los tres tipos de jabones. Se ponen, hacen espumita, se lo dejan entre 5 o 10 minutitos. Si sienten que les pica, pues se lo juegan rápido. Y después ya se ponen su cremita o el tratamiento que les haya mandado el dermatólogo y listo. Cada cuando tienen que hacer esto, si tu acné es bastante severo, te recomiendo hacerlo de 2 a 3 veces por semana. Si únicamente tu piel es seca, entonces te recomiendo que lo hagas únicamente una vez a la semana. De preferencia en la noche, amigos. Y si van a salir al otro día, por favor, está nublado o no, recuerden usar bloqueador porque si no se les va a manchar la piel. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llega mi video. Les recomiendo que vean los otros que les dije hace ratito. No, jabones en espiral, 5 y 10 de jabones artesanales y el de encapsulas rosas de jabón. Donde ahí sí les explico todo a detalle. Cómo partir la glicerina, cómo fundirla, cómo ponerle el alcohol. Todas las dudas que tengan este video de por si ya es muy largo. Entonces por eso esto lo hice fuera de cámara. Y ya nada más mostrarles cómo quedó. Ojalá que en verdad les sea de utilidad. Y si creen que también a alguien le pueda servir. Entonces pues me van a ayudar mucho compartiendo este video. Y bueno amigos, si les ha gustado, ¿qué les parece? Si me regalan un like. Y si les gusta el contenido de mi canal, es súper fácil. Simplemente suscríbanse y activen esa campanita para que de inmediato les vayan llegando todos los videitos que vaya subiendo. A mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí. No te vayas. Y a mis suscriptores fieles, sí, lo diré siempre. Viven aquí Merito y es para siempre. Les mando muchos besitos tronados y hasta la próxima. Bye. Bye.